Bueno señores, bienvenidos a un nuevo postpartido, en este caso ya quedan muy poquitos, solo quedan este y dos más, porque ya solo queda un fin de semana de LEC y se habrá terminado absolutamente todo. Hemos tenido Fnatic contra Mad Lions Coy por el winner bracket, el que ganaba, clasificaba a las grandes finales, que se van a jugar el domingo que viene, y el que perdía se iba a la final de losers, por donde llega también G2 después de haberle ganado a BDS en el día de ayer. Ya están clasificados, eso sí, a Wolves, los tres que quedan de hecho ya son oficialmente los tres equipos que van a estar en Wolves, tanto G2 como MDK como Fnatic, hay que decidir aún el seeding, Fnatic va a ser seed 1 o seed 2 porque ya está en la final, el que la gane será seed 1, el que la pierda será seed 2, y el que pierda el sábado contra... entre Mad Lions Coy y G2 será seed 3. Entonces, hay que decidir aún la parte más importante de la temporada para Europa, también hay que decidir el gran campeón de Europa, aunque la gente no lo tiene en tanta estima, ganar las LEC Finals por lo que sea, pero evidentemente se supone que debería ser el título más importante de toda la temporada en Europa, a nivel regional más que los otros tres splits. Bueno, ha sido una serie, señores, intensita, ha sido una serie intensa, intensa de pelotas. No ha habido tantos picks raros como probablemente la gente se pensaba que iba a haber, lo cual me ha parecido lógico, creo que tiene sentido que no haya habido tantos picks raros, raros, raros. Que digas, hay gente que se esperaba que Mirwin le diese una vuelta de tuerca más, y ahora de repente jugase en medio un Yorick y luego de repente el Yoya jugase en la top lane y Mirwin se bajungla y se juega Uishako. Y no sé, la gente ya estaba hasta arriba de porros, intentando elucubrar lo que iba a pasar, que si Oskarin estaba practicando 17 campeones diferentes para hacerle counter a Mirwin, no sé qué. Bueno, pues al final, fíjate, al final ni tanta historia, sí que ha habido bastante Nidalee en top, la verdad, y ha funcionado bastante bien. Pero más allá del tema de la Nidalee Breezer en top, que funciona pues eso, ¿no? Como un Breezer, como funcionaría, no sé, un Casante o como funcionaría un Renekton o algo así. Con habilidades diferentes, ¿no? Y puntos fuertes diferentes, pero lo mismo, ¿no? Siendo bastante bueno en el uno para uno y luego aguantando, siendo medianamente tanque. Pero la primera partida ya lo veis, todo bastante estándar, todo bastante normal, quizás el Jhin sorprende un poquito más, pero vas a ir una compo con B, con Rumble, ¿no? Entiendo que quieres buscar un poquito más el mid-game, ¿no? En el otro lado, lo que ha sorprendido y lo que yo creo que debería jugar más ha sido la Poppy. Yo creo que Álvaro la debería jugar más, la ha jugado, realmente la ha jugado bastante, bastante bien. Bien, hemos tenido varios Dive, han hecho mucho cambio de líneas los dos equipos, cambio de líneas en el sentido de no cambio de líneas estándar como tal, pero sí que los dos equipos han decidido ir a por una línea y sobre todo se han visto Dive de Fnatic bastante limpios, ¿eh? Dentro de lo que cabe, creo que han sido Dive bastante, bastante, bastante limpios. Álvaro ha jugado muy bien con la Poppy, Jhin bastante mal, aunque en general ha estado, yo creo, bastante mal durante toda la serie. Ha tenido algún momento más destacable, pero creo que a nivel general ha estado bastante, bastante mal. Y quieras que no, a partir del mid-game es donde se ha decidido este partido. Ha sido, yo creo, de todas las partidas que ha jugado MDK, ha sido la mejor, porque es en la que menos errores yo creo que han cometido. Se ha muerto alguna vez el cazante y tal, es normal, se ha quedado tradeando en el lado débil, ¿no? Como tal, pero sí que ha conseguido, sobre todo MDK, muchas cazadas. Muchas, muchas cazadas. Suele jugar MDK bastante deep dentro del mapa, suele intentar poner visión muy profunda en un lado del mapa e intentar que eso te permita, ¿no? Dar la vuelta por detrás y acabar entrando por la espalda y cosas así. Es un gameplay bastante habitual de MDK para intentar forzar cazadas y que esas cazadas te den la posibilidad de pelear por un Nashor o por un dragón o por lo que sea que tengas que hacer. En este caso conseguía la kill sobre la rel, luego ya tenías que entrar en desventaja de números, tenía que entrar Fnatic. Y de nuevo, en este caso cazaban a Razor, lo paraban muy bien. Eso les daba el Nashor, con el Nashor ya buscaban hacer asedio, intentar tirar tanto torreta de medio como torreta de top. Sí que es verdad que muchas veces el posicionamiento de MDK es demasiado greedy. Les pasa muchas veces que tienen posicionamientos como estás demasiado adelantado, aquí no podrías estar. Y vemos cazadas en contra debido a eso, ¿no? Le pasa a Álvaro bastantes veces, le ha pasado al Yoyo algunas veces también, incluso a los propios carries, el propio Mirwin o Supa o Frescowey. Hay veces que están posicionados bastante más adelante de lo que deberían estar realmente, ¿no? Aún así, pese a la cazada esa sobre, en este caso era Álvaro, pese a la cazada sobre Álvaro, el uso del Nashor estuvo correcto. Acabaron usando bien las ultimates del Maokai y de la Poppy para zonear. Creo que son dos muy buenas ultimates para hacer asedio. Incluso la ulti, la propia ulti realmente de la Miss Fortune, creo que también está bastante fresca para zonear, ¿no? Y para acabar molestándoles todo lo posible. Lo dicho, creo que les ha funcionado bien el tema de la Poppy y el Maokai, con eso han hecho asedio. Han conseguido bastante ventaja de mapa, han conseguido bastante ventaja de oro, aunque ya sabemos que 3.000, 4.000 de oro en la leg. Muy definitivo, muy definitivo la realidad es que no es, gente. Las cosas como son. Pero en este doble flanco que encontraban, ¿no? Con un teleport, lo hace muy bien Mirwin. También consiguen atrapar ahí al Corki, el Corki se muere, mataban también a Razork. Esa doble kill que conseguían, ¿no? Sobre jungla y midlaner. Les daba a MDK la posibilidad de conseguir el siguiente Nashor. Sí que es verdad que le faltan tablas igual de asedio para conseguir más torretas. Sin la necesidad siempre de tener que hacerte sí o sí un Nashor o sí o sí necesitas una cazada y matar a 2 o a 3 y tener así ventaja de números. Sí que es verdad que te falta, ¿no? Un poquito más. Y vemos aquí, ¿no? Los ejemplos de cómo Deep acaba yendo MDK muchas veces en el intentar controlar la jungla. Intentar controlar la jungla muy Deep, aunque luego no seas capaz de transformarlo en un asedio que sea bueno, ¿no? Al final no la acabas convirtiendo en un asedio potente. Pero bueno, consigues la cazada en este caso. Intentaba colapsar Fnatic. No le salía bien. MDK ganaba la pelea y con la pelea ganaban también la primera partida. Y bueno, se ponían por delante. Empezaba a dar esperanzas de que quizás MDK ya no solo era ganarle G2, ¿no? Sino que incluso se le podía ganar también a Fnatic, que ahora mismo es el... O sea, realmente ahora mismo es el que mejor viene jugando de toda la leg. Aunque ya hemos visto que puede estar apretado con MaddionSkoy, con G2. Bueno, G2 les tienen bastante comida a la moral. Así que ya veremos quién sale campeón. En la segunda partida se acababa quedando con la Poppy Fnatic. Para mí este draft de Fnatic tiene mucho sentido. Creo que es realmente bastante, bastante bueno. Aún así empezaba MDK siendo agresivo en... Intentaba, ¿no? Ser todo lo posible agresivo en bot. Tienes una compo que está muy alrededor de las cazadas. Creo que MDK se pone más nervioso o comete más misplays. Cuando la compo no tiene nada de pil, ¿no? Porque se sienten en la necesidad de... Esta compo tiene que ir full, full, full hacia adelante. Sí o sí, ¿no? No hay chance de que hagamos otra cosa que no sea full adelante. Por ejemplo, Álvaro en Nautilus me gusta mucho menos que cuando está jugando un Brown. O la propia Poppy. Es diferente, ¿no? Estás como más obligado. Es como tengo que entrar sí o sí. Tengo que hacer jugadas agresivas sí o sí. Bueno, no se siente tan bien. Y en cambio, en la compo de Fnatic, pues lo he dicho. Más allá de la Leona, que es para potenciar la cadena de CC del Maokai y la Poppy. Tienes Corki. Tienes el Real. Esos dos... Tienes a esos dos campeones. Los juntas con la protección que te dan sobre todo el Maokai y la Poppy. Y se te queda una compo front to back bastante buena para defenderte de las cazadas de MDK, ¿no? Y eso es un poquito lo que ha pasado. Ha sido también la mejor partida de Fnatic. Han diveado en general bastante bien durante toda la serie. Al final, yo te diría que es como el punto fuerte muchas veces de Fnatic el tema de los Dive. Creo que se le da bastante, bastante got. Intentaban, ¿no? Ir a por la Poppy. Por eso es lo que digo. Ahora la compo está mejor montada. Es más fácil defenderte con la Poppy de lo que te estabas defendiendo con el Rumble, lógicamente. Y Fnatic aquí sí que se ha visto ya más superior o con más capacidad de hacer Snowball. El potencial que tienes de cazadas y el hecho de que MDK tenga que verse bastante obligado a tener que entrar o tener que ir hacia delante sí o sí, ¿no? Era realmente lo que permitía a Fnatic conseguir las jugadas positivas. El hecho de que, bueno, ya se desposiciona de por sí bastante normalmente lo jugaba mecánicamente clean a Kisupa. Ya se... Aún así lo mataban igualmente. Lo dicho, ya se desposiciona de por sí MDK. Y si tienes una compo de front to back que responde bien al engage o a las cazadas, suele ser bastante bueno contra MDK en general por eso, ¿no? Porque te permite provocarles una situación en donde ellos no están cómodos. Ahora bien, MDK lo ha estado intentando evitar en la medida de lo posible. Porque de las cinco partidas que han jugado, por cierto, otro, fijaos aquí, por ejemplo, error, ¿no? De Álvaro que acaba entrando, no tiene ningún sentido, uno para cuatro. Teniendo en cuenta que el único follow-up que tenías es el de la Kaisa. Y la Kaisa no se va a tirar ahí porque se va a morir también. Bien, lo dicho, MDK no suele jugar últimamente este tipo de compos. Porque es lo que les ha perjudicado durante todo el año. Que es como, yo quiero jugar compos de CC, de cazadas, porque es lo que se me da bien. Pero, si no tengo un buen escalado, si no puedo jugar reactivo también, me desespero y acabo tomando malas decisiones. Y, de hecho, no creo que sea casualidad que mache eso con la partida en donde fanática ha ganado de forma más contundente. Además, lo que hemos dicho en la anterior partida ha sido lo mismo. La Poppy y el Maokai ayudan mucho al asedio. Y, al final, el Corki y el Real te tiran torretas bastante, bastante rápido. Este es un ejemplo, ¿no? De el tipo de cosas que hace bien la compo de MDK. Pero tienes que estar todo el rato intentando forzar, ¿no? Todo el rato haciendo esto. Y, fijaos, una vez fuerzas, no te sale bien, te desposicionas. A partir de ahí, pues, ya no es tan fácil, ¿no? Ya no es tan fácil. Te consiguen un par de kills o tres, ¿no? Se acaba muriendo un poquito todo el mundo. Y fanática aprovechaba eso. Fanática aprovechaba eso para conseguir ventajas y para ponerse por delante. Como digo, ha sido la más clara. Con este Nashor, la diferencia quizá entre MDK y fanática aquí ha sido que fanática ha cerrado mejor con el Nashor. O sea, una vez has tenido Nashor, creo que MDK ha tenido más problemas para hacer asedio. Ha tenido que provocar como más peleas para poder cerrar la partida. Y sí que es verdad que Fnatic, a nivel de asedio, lo ha estado haciendo en general mejor. O sea, ha asediado mejor, ha contestado mejor y ha sido capaz de cerrar mejor. Aún así, como digo, claramente mejor MDK en la primera y claramente mejor Fnatic en la segunda, ¿no? Se ponía la serie uno a uno. Aquí ya acaban la partida. Se ponía la serie uno a uno. Y la verdad, daba la impresión de que estaban bastante igualados y que igual el planteamiento iba a ser importante. Creo que el combo de Maokai con Poppy carrileó bastante a los dos equipos. Creo que las dos combos que tuvieron que ir hacia adelante salieron mal. Y las dos combos que tuvieron que ir como más hacia atrás salieron bien. Aunque ya os digo que normalmente la LEG, las combos de ir hacia atrás, no suelen dar grandes resultados. Suelen dar normalmente al revés, ¿no? Las combos de ir para adelante, de ser agresivo, de tirarte en plancha, suelen ser esas las que suelen dar mejor rendimiento. Pero no fue tan así en esta partida. A partir de aquí ya cambió un poquito la cosa. O sea, me sorprendió que, por ejemplo, en el caso de MDK, no siguieran pusheando por la Poppy. Entiendo, bueno, volvió a salir la Nidalee de Mirwin, que le hace, bueno, pues tremenda soloquileada. Error de Oscar en el nivel 1. Y eso lo aprovecha muy bien Mirwin para castigarle, ¿no? Y acabar sacando el solo bolo. Y como digo, me sorprende que no siguieran pusheando por la Poppy. Sinceramente, me sorprende mucho que no siguieran pusheando por la Poppy. En este caso, MDK, ¿no? Para seguir con el combito del Maokai con Poppy. No sé si ellos se sintieron que quizá con la Ashe preferían algo más de CC puro y duro o de engage puro y duro. Pero ya vimos que MDK no está tan cómodo, ¿no? Con el tema del engage. Eso le acabó saliendo en contra o le acabará saliendo en contra a final de esta partida. Que acaba ganando Fnatic. Pero es la primera partida donde vemos ya algo de throw, ¿no? Las dos anteriores han sido cerradas bastante bien. En estilos diferentes o de formas diferentes. Pero las dos fueron cerradas dentro de lo que cabe bastante clean. Pero aquí sí que ya empezamos a ver un poquito ya más del LOL emocional típico y clásico, ¿no? Conseguí a matar en el 2 para 2 de bot. La Misfortune, la verdad, que en combinación con la Leona pega bastante fuerte. Pega bastante duro. No son tan dependientes, ¿no? De las ultimates en tanto la Red como la Ashe. Tienen más slow y más cosas para molestar. Pero sí que es verdad que si te comes el combo de CC de la Leona con la Misfortune pegando, la Misfortune tiene mucho daño de burst. Y te va a pegar una reventada bastante contundente. Destacar el hecho de que Humanoid, la verdad, cuando su equipo más lo ha necesitado, Humanoid ha estado bastante bien. Probablemente haya sido el mejor de Fnatic en esta serie. Sinceramente. Creo que ha acabado siendo el mejor de Fnatic en toda la serie. Ha tenido sus momentos también de ligera desconexión. Pero como digo, a medida que iba pasando la serie, las partidas eran cada vez más LOL emocional y menos LOL táctico, ¿no? En ese sentido. A partir del mid-game hemos visto mucho de esto, ¿no? Muchas skirmish, mucha cazada realmente. Fnatic no conseguía ponerse por delante. MDK tampoco conseguía ponerse por delante. Había mucho trateo de torreta por torreta. Pelea muchas skirmish de sacando uno por uno o cosas por el estilo. La verdad que hubo mucha pelea para lo poco objetivo que hubo. Sinceramente. Realmente hubo mucha pelea para lo poquito en objetivos que se acabaron llevando. Intentaba Fnatic usar mucho la ultimate de Humanoid para, digamos, separar la pelea y conseguir una cazada rápida. No era tan fácil tampoco conseguir una cazada rápida contra el Maokai. Tira ultimate, hace espacio, molesta bastante. Pero bueno, lo dicho, ¿no? Incluso si no era por peleas por objetivos directamente, sí que veíamos bastante skirmish y bastante uso de ultimate del Maokai o ultimate de la tarilla para intentar buscar cazadas que te permitiesen salir por delante. La partida está desigualada hasta más o menos la zona en la que estamos ahora, ¿no? Más o menos minuto 25 o así, donde ha sido MDK, ¿no? El que se ponía por delante. Aunque parezca que no, acabó siendo MDK el que se ponía por delante. Recalco el hecho de que no me gusta cuando Álvaro está en campeones de engage. Sé que la mayoría de gente le tiene como un jugador ultra bueno en campeones de engage. Pero yo creo que él es mejor con campeones reactivos que campeones, o que al menos puedan ser reactivos, que no en campeones que son full de engage, ¿no? Full de tengo que ser yo el que tenga la batuta, ¿no? Aún así, ha salido bien. Sobre todo esta pelea es la clave. Acaba saliendo bien para MDK. Consigue los resets fresco y empieza a pegar bastante duro. Pero se le seguía cubriendo, ¿no? Tanto el mago Kai como la rel. Y eso le permitía meter un ace muy tocado. Todo el mundo, como podéis ver, es un ace muy en extremis. Pero ace, al fin y al cabo, un 5 por 0, de hecho. Que era donde parecía que aquí ganaba la partida MDK, ¿no? Metes de repente un ace, dejas el dragón. Quieres ir, como es lógico, al Nashor. Y vas a intentar, pues, no sé si cerrar con ese Nashor. Pero al menos ya colocarte bastante, bastante por delante, ¿no? Fíjate, se ponían 7 torres a 2. La diferencia de oro es, empieza a ser ya más o menos grande. Porque estamos hablando ya de 5.000 y pico de oro. 5.500 de oro. Pero no es tan relevante como lo que debería ser la presión de mapa. O sea, fíjate en el punto que estamos, como tiraba las torres de la Tristana. Hasta el punto que se lleva la torreta incluso de Nexo, ¿no? Una de las de Nexo. Pero, incluso con la cazada que conseguía Fnatic sobre la Ashe, tampoco te creas que salía especialmente bien para Fnatic la jugada. Porque habían perdido mucho con el Nashor. Pero, bueno, MDK se quedaba en una posición buena para cerrar. No lo consiguen hacer con el Nashor anterior, eso sí. Pero se quedaban en un spot bastante, bastante, bastante bueno para cerrar. Pero ahora viene una de las teamfights clave. Aún estaba en una diferencia de oro gestionable, más o menos. Fnatic que cuando parecía, aquí está, ¿no? Cuando parecía que iban a acabar matando a la Leona y matando a la Rel y que era uno por uno. Salta Frescow y hacia adelante. No reacciona a tiempo con el flash para esquivar la ultimate del NAR. Creo que era un buen salto siempre y cuando flashees ahí la ultimate del NAR. Pero como el NAR justo tiraba la ultimate transformándose, no reaccionaba a tiempo. Se acabó estampando contra la pared. Esa estampada contra la pared lo mata. El matar a la Tristana. Que ya hemos visto lo importante que ha sido. Porque en la anterior jugada ya hemos visto que ha sido la Tristana la que ha conseguido barrer toda la pelea y conseguir el Ace. Así que, como podéis ver, la Tristana estaba siendo muy importante. Pero, bueno, lo dicho. MDK seguía por delante. Incluso con esta jugada seguía bien en el partido. Seguía por delante. Conseguían llevarse el NAR y tenían la oportunidad de intentar cerrar esto. Pero, acababa pasando esto. No quería usar de primeras la ultimate Frescow y cuando la quiere usar ya te había matado a la Miss Fortune que flasheaba y conseguía llevarse el shutdown. Bastante clutch Noah en esta partida. No estuvo bien en... Bueno, el Gilt fue mediocre simplemente. Hubo alguna que vamos a ver ahora más adelante en la que él no estuvo bien. Pero la verdad que fue bastante clutch en la de... En la de... En la de la Miss Fortune, ¿no? Aún así quería pelear MDK. Me sorprendió que peleasen aquí porque prácticamente no había Wave. Yo creo que Fanatic lo tenía difícil para terminar y la Tristana estaba a punto de salir. Fijaos aquí. Justo sale cuando se acaba la pelea, ¿no? Pero has metido la pelea, se te muere la Ashe, se te muere la Red. La Ashe es la que estaba limpiando más fácil, ¿no? La Wave te mete una turuta ahí, se la come. Sí que es verdad que aquí reaccionan muy lento de nuevo Frescow y, ¿no? Teniendo en cuenta que va con el QSS, reacciona muy lento, lo acaban matando. Y eso permite que Fanatic acabe cerrando una partida que por un momento se le había complicado bastante. Pero que, bueno, en Outplays, ¿no? Creo que han sido tres teamfights consecutivas. Y en un par de malas decisiones de MDK, pues conseguía darle la vuelta a Fanatic. Y se ponía 2 a 1 en la serie. La partida, como habéis visto, cada vez era más LOL emocional, ¿no? Podríamos decir. A medida que iban pasando los minutos, cada vez era más LOL emocional. Como es lógico también. Los equipos estaban jugando mucho, se estaban jugando. Llegar a la final, ¿no? Saber que la semana que viene jugarás la gran final de tu región. Bueno, pues hemos visto una cuarta partida que ha sido probablemente la más emocional de todas. Probable, probablemente. Ha sido la partida más emocional de las 5. Hemos tenido un early M bastante pasivo. En general, alguna cazada. Pero poco más allá. Poco, poco más allá. Alguna cazadita suelta y demás. Pero, de hecho, la mayoría de cazadas por parte de MDK. Pero se ponía por delante, por ejemplo, Razor, que iba muy por delante del Yoya en cuanto a farmeo se refiere. El Yoya, como digo, estuvo más pendiente de conseguir las cazadas para su equipo que de otra cosa. Y, bueno, básicamente, ¿no? Intentaba buscar cazadas todo el rato MDK. Que es el estilo personal ya de MDK. Pero con una compo que, si os fijáis, ahora sí que está más acorde a lo que suelen jugar últimamente. Y lo que les ha permitido sacar su mejor nivel. Que son, pues, más reactivas, ¿no? Son compos más reactivas. Sí, tienes CC. Sí, lo tienes, ¿no? Tienes que ir en CC con el Ivern, la LeBlanc y el Braum. Pero, claro, tienes LeBlanc y tienes Braum. Son campeones. La LeBlanc se mueve mucho. El Braum pelea mucho. El Ivern pelea mucho también. Puedes jugarlo más a, pues, como vemos en esta jugada, ¿no? Donde nos equivoca terriblemente Jun. Busca la engage hacia adelante. No consigues matar. Y a partir de ahí, pues, con el Braum, con el Ivern. Te padrean bastante fuerte. Quieras que no. Te padrean bastante duro. Te padrean bastante fuerte. Aún así, Fanatic intentaba crossmapear, intentaba tradear un poquito y mantenerse dentro del partido. Y la realidad es que se mantenían dentro del partido. Ya veis que la diferencia van dos a dos en torres, van igual a dos en oro, uno a uno en dragones. O sea, no había realmente mucha diferencia. Pero, fijaos, ¿eh? Como MDK estaba más cómodo pudiendo pokear. La Leblanc entra, pega. Te vas comiendo Qs del Real. Lea Nidalee. Hace el amago. El Braum siempre se pone por delante para no permitir que saquen absolutamente nada. Pero MDK sí que es verdad que en esta jugada consiguen sacar dragón. Consiguen sacar la kill. Y aunque Fanatic parecía, ¿no? Que se revolvía. De hecho, fíjate que un humanoide persigue a Mirwin como diciendo, vale, yo creo que lo mato. Pues no. La realidad es que no. La realidad es que taplayé a Mirwin. Se acaba salvando encima. Se acaba asegurando de que no lo matan. Y acaba metiendo un ace. MDK. Fanatic por intentar, ¿no? Matar a Nidalee. Intentaban romper el cerco, ¿no? Que les habían metido. Por intentar matar a Nidalee. Pues al final les acababan... Los acababan reventando a ellos. Les metían un... Un buen ace. Pues seguía habiendo jugadas de MDK. Que en cuanto tiene presión, hace mucho esto. Metían visión profunda. Se colaba a Frescobui. Pasaba por ahí al casante que iba a defender a top. Y con eso le daba confianza a la Midlane, ¿no? Bueno, a la gente que estaba en la Midlane. De que no iba a pasar nada. Pero estaba ahí amagado. Agazapado a la Leblanc. Y conseguía la kill sobre la Zeri. Eso también te daba, de nuevo, más ventaja. Hasta el punto de que ya lo estamos viendo. Tenías, pues, cuatro mil y pico de oro. Pero en una posición bastante buena. Y con cierta ventaja de mapa. No tanta como la otra. Pero cierta ventaja de mapa. Pero... Lo dicho. Como... Esa es una moneda de doble cara, gente. Como la anterior... Has conseguido la kill con la Leblanc, por ejemplo. Por ir bastante deep. Y esconderte, ¿no? Y buscar una cazada bastante deep en la jungla. Y como hemos visto, otras cazadas de esas en la jungla. Gracias a colocarse en esas posiciones. No siempre aciertas. No siempre es una buena decisión. Los jugadores a veces toman buenas decisiones. Y a veces toman malas decisiones. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De cómo realmente le salía mal. A MDK se ha jugado en la top lane. Intentando buscar una posición adelantada. Se pasaban de... Se pasaban de rosca. Y acababan recortando, Fanatic. Bastante cantidad de oro. Pero ya en una teamfight más de 5 para 5. Intentaban pillar a Razor. Razor que conseguía escapar las cadenas. Las segundas cadenas, ¿no? De Fresco Boy no eran buenas sobre Razor. Se daban la vuelta. Conseguían la cazada de vuelta, ¿no? En este caso, Fanatic. Y ganaban la pelea. Aquí es donde Fanatic parecía que la podía ganar. De repente habías conseguido dos jugadas positivas. En donde ha cometido un par de errores MDK. Y los habías aprovechado bien. Tenías a Humanoid tirando torres muy rápido. Tenías también a Laceri. Son dos ADCarris que escalan muy bien. Y de repente tenías Nashor. Todo pintaba bien. Te colocabas por primera vez por delante en la partida. Así que es verdad que consigían aquí la cazada sobre Humanoid en top. Entre tanto la Nidalee, ¿no? Como también la LeBlanc. Pero tardaba mucho. Y eso lo aprovechaba Fanatic también. Que no se quedaba rascándose las pelotas durante todo ese rato. Sino que lo aprovechaban para abrir la base en la Boden. Y conseguir su primer inhibidor. Daba la impresión eso. De que Fanatic tenía la partida ahora ya bastante controlada. La tenían bastante de cara. Pero, bueno. En esa posición más defensiva. La compo de MDK brillaba bastante más. Fijaos aquí como Supa salta hacia delante. Parece que recibe bastante daño. Pero tiene al Brown. Tiene al Ivern. Aún tenía Flash. Y quieras que no. Cuando se quiere tirar y quieren perseguir al Real. En este caso Jun, ¿no? Que se va muy deep. Y no consigue ni estar cerca de matarle. El Real a front to back. Pegando lentito. Que pim, que pam. No sé qué. Voy sacando Qs para arriba y para abajo. Bueno, pues ese colapso. Que intentaba Fanatic en la parte superior. Para buscar cerrar la partida. No le salía bien. Conseguía limpiar la pelea MDK. Y ya lo sabéis. Una vez estás ya pasado el minuto. O sea, alrededor del minuto 35. O 40. O 45. Normalmente cuando te meten. Te ganan mucho mapa. Si no te terminan la partida. Que es posible que te terminen incluso la partida. Si no te la terminan. Te ganan muchísimo, muchísimo mapa. Simplemente en esas jugadas. Porque los timers de muerte ya son muy altos. Y en lo que sales. Ya es demasiado tarde. En el ratejo que sales. Ya no te da tiempo a responder. Fijaos que ganaba la pelea MDK. Ganaba una pelea que empezaba. Recordemos. Empezaba en su base. En la top lane. En el inhibidor de la top lane. De su base. De hecho, el Real casi toca la fuente. Y que de esa pelea ganada. Conseguían cerrar la partida. Para que os hagáis una idea. De realmente el tiempo que te da. De que sale. Sobre todo si es 4 por 0. 5 por 0. Que tienes todo el mundo que puede pushear. Y todo el mundo le puede pegar a las torres. Hostia. Quieras que no. Lo rema bastante. Quieras que no. Puedes terminar la partida. Simplemente pusheando. Y con eso entramos a la quinta partida. Quinta partida. En donde salía una Mumin. Que la verdad está bien. En el matchup. Contra. Contra la Sejuani. Debería ser bastante decente. Contra el Kenen. Habría que preguntarle a Toad. Pero. Creo que debería estar bastante decente. Para ayudar. Digamos. A denegar al Kenen. Como digo. Ya estábamos full. En lo emocional. Y ha habido. Un intento de. Nivel 1. Agresivo. De. Tanto el Joya. Como Mirwin. Intentaban jugar el 2 para 2 arriba. Al final. No conseguían ninguna cazada. No conseguían tampoco. Robar nada. Luego se morían en medio. Pero luego. Lo devolvía Razor. Intentando quedarse con el cangrejo. Acaba siendo colapsado. Y le reventaban. Luego. Buen colapso aquí del Joya. Jugado. Terriblemente mal. Por parte de. Por parte de Noa. Es que sin sentido tiene eso. No. O sea. No tirar nada. O sea. Gastar el dash. De primeras. En vez de guardártelo. Hasta que la Mumu. Tire algo. No dejarte el cleanse para la ulti. No sé. Fue. Fue bastante extraño. Como por ejemplo. Esta jugada. En donde. Tenía flash el Rakan. No decide flashear la ulti del Real. Eso les deja. ¿No? En un 3 para 4. No se moría el Mumu. Tampoco el Braum. Al final. Si el focus son los dos tanques. Pues eso significa. Que te pueden barrer. ¿No? Probablemente. Eh. Bueno. Pues. Los. Los carries. ¿No? Realmente. Luego teníamos. Este flash de Supa. Que intentaba matar a Sejuani. No sé si es que pensaba. Que aún no le había vuelto a la Q. Si no le hubiese vuelto a la Q. Lo hubiese matado. Pero acabas gastando quizá el flash. Un poquito. Al Tuntún. Pero venía el Kennen. A defender. Eh. A muy poca vida. Cuando. La Nidalee. Mientras tanto en top. Tiraba la torre. De hecho. La Nidalee. Conseguía. Ahí lo estamos viendo. Solo kill. En el Corki. Bueno. Ha sido un poquito loca. La partida. Pero. Iba saliendo favorable. Para. Para MDK. Ha habido. De hecho. Ha habido un. Un colapso. En Fnatic. Que como digo. Han tomado. Varias malas decisiones. Eh. Consecutivas. Aquí buena defensa. Tanto del. Del Brom. Como de la Mumu. Pero la verdad. Es que es bastante misplay. Del. Del Kennen. Que teniendo flash ahí. Debería ser. Debería haber sido capaz. De esquivar. Y tirar una. Una ulti decente. Al follow up. Del Rakan. Que la verdad. Es. Hace un muy buen engage. Pero no es suficiente. Lo ganaba MDK. Y con eso. Conseguían tirar heraldo. Abrían la torre. Y ponían ya. Bastante camino. Para intentar ganar la partida. Y meterse en la final. Una vez. Te pones en esta situación. Ya no es tanto el oro. Que tú tengas de ventaja. Que tampoco es tanto. Son 3000 de oro. En este punto. O menos. De hecho. Son 2500. O algo así. Eh. Ya no es tanto el oro. Sino el hecho. De que te ponías. 4 torretas a una. Abrías mucho el medio. Daba. Daba un poquito. ¿No? La sensación. De que. De que estabas bastante. En control de la partida. Y que a partir de aquí. Podías hacer un buen asedio. Como has hecho antes. ¿No? Con el Herrera. Con la Tristana. Tirando torres. Y. Y simplemente sacando. Sacando a su delante. Y además. Tenías un fanatic. Que en este punto. Estaba muy perdido. No sabiendo muy bien. Que tiene que responder. Que no. Tirando aquí. Veis el teleport del Corki. Abandona al resto de su equipo. El spot del Kennen. Es muy malo. Acaba siendo cazado. Eran tres dragones. Además. Para MDK. Y se quedaban con alma. Y se hubiesen quedado con alma. Hextech. Daba esa sensación. Pero. Venía esto. Muy buen ward. El que había. Ahí a la espalda. Venía el Kennen. Que ahora sí. Conseguía. Por primera vez. Meter un buen combito. La verdad. Que el ward ese. Es traviesillo. Es medio raro. Que esté ese ward colocado ahí. Pero. Te entraba por la espalda. Y eso es lo que estaba buscando. Desde el principio. Fnatic. No estaba pudiendo jugar el Kennen. Casi. Estaba recibiendo mucho. Y estaba muriendo mucho. De hecho. Pero esa cazada. Es lo que le permite a Fnatic. Matar a. Matar a Mirwin. Consigue matar a Supa también. Y con eso. Se hace en el Nashor. Y recuperaba la diferencia de. De oro que tenía en favor MDK. Que como digo. Tampoco era. Tan 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 escandalosamente grande. O sea. Tenían diferencia. Pero tampoco. Tan grande. Y a partir de aquí. Ya en una situación. Más de igualdad Fnatic. Ya no tanto a nivel de oro. Repito. Sino. A nivel de presión de mapa. Que sí que es verdad. Que no habían conseguido. Tampoco muchas cosas. Pero. A nivel de presión de mapa. Recuperaron mucho. Con el Nashor. Y a partir de ahí. Empezó. La pesadilla. De MDK. Que fueron los flancos del Kennen. En ningún momento. Fue uno. Uno de los peores problemas. Que tuvo en esta quinta partida. MDK. Que es que en ningún momento. Fijaos eh. En ningún momento. Pudieron meter buena visión. O tener un control decente del Kennen. Y el Kennen. Creo que fue hasta tres veces consecutivas. Consiguió entrar donde. Donde el Esreal. Normalmente. Si te defienden bien. El Esreal. Debería ser. Capaz. Y con el. Además con el. Con el Cleanse. Debería ser. Con la E. Con el Flash. Debería ser capaz de lidiar con el Kennen. Pero es muy diferente. Si tú ya estás haciendo commit. Como yendo para adelante. Y de repente. Te aparece el Kennen por la espalda. Y no sabes muy bien dónde ir. Ahí es mucho más difícil. De jugar contra el Kennen. Y eso es lo que realmente. Acabó jugando en contra de MDK. Y lo que hizo muy bien. En este caso Oscar Inín. Que consiguió dos flancos consecutivos. Muy muy positivos. Con esto. Como digo. Fanatic. No era tanto el oro. Que se pudiesen poner por delante. Que aquí estaban. Pues cuatro mil. Cuatro mil quinientos de oro por delante. No es tanto el oro. Sino la presión de mapa. Y el saber. Que tienes. Mucho control. De esa zona. Seguía haciendo full focus. Fanatic. En. En pushear las líneas. Sabiendo que MDK. Tenía que ir. Que su win condition. Era quedarse con el dragón. Bueno. Pues. Pushearon. Pushearon. Y pushearon. Hasta el punto que te cerraron en medio. Como veíamos. MDK. Hipotecó mucho. El intentar entrar al dragón. Porque sabían que necesitaban ese dragón. Para ganar la partida. Era la win condition. Era la forma. ¿No? Que tenían ellos. De acabar ganando. La. La partida. Y por ende la serie. Y eso lo aprovechó Fanatic. Como diciendo. Bueno. Tengo super minions en medio. Yo voy a seguir pusheando. Si te quieres quedar el dragón. Quédatelo. Pero no te da. Tiempo. Ni de. Ni de hacértelo. Y baquearte. Ni nada. Y luego. Clave también. El Kennen. Que cuando vio. Que habían ganado por mucho. La posición en. O sea. Realmente. Habían ganado mucho. La posición en la midlane. El Kennen. Fue hacia atrás. A cortar los vaqueos. Y una vez. Cortaban los vaqueos. Ya te daba tiempo pushear. Y acabar terminando el partido. Y por ende. Ganaba Fanatic. Serie bastante igualada. Como digo. Ha ido de menos a más. En cuanto a. Lo emocional. Y de más a menos. En cuanto a lo táctico. Los dos equipos. Han enseñado un poquito. ¿No? Las cosas que se les dan bien. Y las cosas que se les dan mal. Creo que es una buena serie. Para analizar. ¿No? Los puntos fuertes y débiles. De los dos equipos. Creo que se han mostrado mucho. Durante esta serie. Y al final. Fanatic. Ha conseguido ganar. Se clasifica para la final. Y eso significa que. El sábado tendremos un MDK. Contra G2. Y el domingo. Tendremos. No este domingo. Sino el domingo que viene. Tendremos un. Fanatic. Contra el que gané de MDK. Contra G2. Por el título de la leg. También por el sitio 1. De Europa. En. Wolves. Otra serie. Muy igualada. La leg. Que quieres que no. Ahora entre los tres integrantes. Que van a ir a Wolves. Está siendo bastante igualada. Ganó MDK. 3-2 a G2. Ya Fanatic. En el SummerSplit. Le ganó 3-2 a G2. Pero luego. En la final. G2. Le volvió a ganar. Ahora. Es Fanatic. El que le gana 3-2 a MDK. Se están. Durante todo el año. Se han ido ganando. Un poquito. Entre ellos. Con más consistencia. Evidentemente. Para Fanatic. Y sobre todo para G2. Que para MDK. Que tuvo. Un bajón bastante gordo. Sobre todo en verano. Pero también. En primavera. Pero ahora. Los tres. Parece que están. Bastante igualadas. Bastante igualados. Teniendo en cuenta. Que G2. Ha pegado cierto bajón. Y no está muy claro. Quien va a acabar ganando. Tanto la serie del sábado. Como la serie del domingo. Así que. Estén atentos. Nada más. Nosotros terminamos el postpartido aquí. Si les ha gustado. Comenten. Suscríbanse. Dejen like. Que no cuesta nada. Ayuden un poquito al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.